Pero alguien debería decirle a vuestra tía que una cosa es llevar una pluma de tocado y otra... Me aprietan un poco los botones del cuello. Parecer una ave migratoria. Pero que no he empezado con los botones del cuello. Yo en el baile me pongo las zapatillas... Este vestido... ¿Te gusta? Te quedaría un poco mejor si se te ajustara un poco más a la cadera. Estás preciosa. A ver, yo solo digo que os infláis a magdalenas y luego pasa lo que pasa. Vale, vale, Patri, hay algo que me aprieta. ¿Dónde? No lo sé. No, es que estás empezando a sudar un poquito por aquí. No, 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 no puedes sudar. Te va a estropear el maquillaje. Mamá, no te preocupes, no voy a sudar. Es que hace calor. Hace calor, ¿verdad? A ver, no, lo que pasa es que tenemos romantizadas las bodas en el campo y hoy en día con el cambio climático no podemos esperar que... Pero el aire está a tope, ¿eh? Igual son los nervios, ¿eh? Es normal que estés un poquito nerviosa. Lo que estoy es un poquito... A ver, no. Mareada. Ven, tímate aquí. Tímate aquí. No, que se le va a arrugar el vestido. Que se muera con el vestido lisito. ¿Aquí no se va a morir nadie? No voy a morir, ¿a que no? No, no vas a tener tú esa suerte. ¿Qué pasa? Respira. Quiero que le voy a dar un ataque de pánico. No puede tener un ataque de pánico el día de su boda. No puedo tener un ataque de pánico. No, no, no. No puede. Bueno, pero es que los ataques de pánico no te piden cita en la agenda. Si no, sería ni de lógica o de bajón. Quítame. Quítame los botones. Voy. Quítamelo. Quítalos ya.